Edwin Luna se encuentra tomando un pequeño descanso tras haber finalizado la academia y algunas presentaciones, pues el vocalista de La Tracalosa de Monterrey, ha tenido una apretada agenda de trabajo, por lo que en cada pausa se dedica a disfrutar de su pequeña hija Yana y su esposa Kimberly Flores. Una foto que trae vuelto loco a sus seguidores es una tierna postal navideña donde la bella familia aparece posando junto al árbol de Navidad, desatando todo tipo de comentarios en Instagram. Con más de 20.000 likes el intérprete dejó en claro que primero está su familia y su bienestar pues Edwin es considerado un hombre hogareño que prefiere estar alejado del escándalo. ¡Qué lindo se ven que Dios bendiga a su familia y que siempre estén así para toda la vida! La nena se parece al papá y la mamá es tan hermosa bella familia, Dios los bendiga, me encanta ver sus fotografías, estoy ahí pendiente de sus estados. ¡Los adoro! Cabe mencionar que Edwin Luna le propuso matrimonio a Kimberly en la emisión de la Academia Acción que no se esperaba ninguno de los espectadores en ese momento. Punto. En esta nota, Edwin Luna La Tracalosa de Monterrey. ¡Suscríbete al canal!